Buenos días. Hola, muy buenos días. En el día de su muerte le escuché decir que con la muerte de Suárez se iba uno de los dirigentes que hicieron política con mayúsculas. ¿La de ahora es una política con minúsculas? Bueno, la verdad es que eran otros tiempos. La memoria suele ser cortoplacista. En fin, aquellos eran tiempos muy difíciles y surgieron políticos, algunos ya estaban, que supieron estar a la altura de interpretar lo que era el interés de la gente, esto que se llama el interés general. Era un país muy convulso, que estaba saliendo de una dictadura. Suárez tuvo la fortuna de encontrarse con un interlocutor en el otro lado, Santiago Carrillo, que también se murió recientemente, que también estuvo a la altura de aquel momento y ambos facilitaron desde esa interpretación, en mi opinión, en modesta, muy modesta, facilitaron el tránsito con menos convulsiones de las que se preveían de un régimen dictatorial a una democracia, con todas sus imperfecciones de aquel momento, porque la democracia en España se ha ido construyendo con el tiempo. Pero estoy de acuerdo con Natibel. La gente busca referentes y por eso el corto plazo se impone. Dice usted, no son los tiempos los mismos en este caso, pero usted es tan consciente como nosotros de esa afección, de esa necesidad, en este caso como decía Anabel, de buscar esos referentes, pero en todo caso ve usted madera para que eso, en un periodo corto de tiempo, se consiga, que los políticos en este caso tomen nota. Creo que es necesario. Otra cosa es si hay la voluntad y el coraje suficiente para hacerlo. Yo creo que hay una foto que es la metáfora de lo que está sucediendo, al menos en mi opinión, en España. Es esta en la que se ve a Suárez y al rey de espaldas. Es el fin de un ciclo. El impulso de la transición democrática en España está agotado. Y el impulso de la constitución del 78, en mi opinión, también está agotado. Y España necesita de una reformulación constitucional. Creo que las próximas elecciones generales deberían ser a cortes constituyentes. Sinceramente lo pienso así. Porque me parece que es la única manera, de verdad, de superar la crisis política, la crisis institucional, la crisis territorial y encarar de mejor forma la crisis económica y social que vive el país. El otro día le vimos en Moncloa. Precisamente este asunto se lo ha planteado en alguna ocasión usted, el presidente Rajoy. Sí, he tenido ocasión de comentarlo con él en alguna ocasión. ¿Y qué le ha dicho? En fin, las conversaciones privadas yo prefiero mantenerlas en privado y que el portavoz de sus palabras sea el propio presidente del gobierno. ¿Pero está receptivo, por lo menos? Yo creo que el presidente del gobierno es consciente de la magnitud de la crisis política que vive el país. En fin, otra cosa es si sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Creo que, sinceramente, todavía no. Bueno, el otro día vimos esa imagen de usted de los sindicatos, con la patronal, con el presidente en Moncloa, ese diálogo social. En esta legislatura no es una foto nada habitual. ¿Se va a quedar en eso en una fotografía? ¿O usted realmente cree que se va a conseguir por todas las partes que se consigue ese consenso, esos pactos de los que tanto estamos hablando estos últimos días? Mi sindicato está trabajando a fondo para que no se quede en una foto. Es más, creo que... ¿Tiene ese temor? ¿Tiene ese temor? A la vista de lo que ha sido la experiencia de estos últimos años, pero no lo digo solo por los últimos dos años. El diálogo social en Europa, en un contexto en el que la Comisión, el Consejo, su intérprete, la Troika, ha decidido gobernar solo con el objetivo del equilibrio de las cuentas públicas, desde la austeridad con las reformas, las mal llamadas, en mi opinión, reformas estructurales, el diálogo social pierde gran parte de su sentido, porque es lo de... Estos son lentejas y no hay otras. Yo creo que hay otras. Pero para que haya otras tiene que recuperarse un espíritu que estaba presente en Europa y en España antes de desencadenarse la crisis económica, que es lo que de verdad daría sentido a esa foto que nos hicimos el otro día en Moncloa, porque yo creo que hay una agenda que puede ser compartida, común, con elementos de mucha trascendencia para el futuro inmediato y sobre todo a medio o largo plazo para el país que exigirían de ello. En ese índice, ¿qué puntos aparecerían? Pues mire, aparte de lo que antes comentaba en relación con la crisis político-institucional y demás, que es una tarea de primer orden el abordarlo, para intentar superarla, el éxito no está asegurado nunca, pero creo que merece la pena abordarlo. Estamos saliendo de la recesión económica. Hemos tenido dos trimestres positivos, pero no hemos dejado atrás la crisis. Y fundamentalmente, la gente no percibe ese ambiente de mejora. Lo perciben los analistas, porque los fundamentos de la economía, los datos macros efectivamente han mejorado, pero no en la intensidad para dejar atrás la crisis y no en la intensidad para empezar a generar menos condiciones para las personas. Y este debería ser el desafío. Mire, de las reformas que están presentes encima de la mesa y como en la agenda del gobierno, se me antoja que la fiscal es la más importante, la más trascendente, porque no solo tiene que servir para apuntalar el cambio de ciclo económico, sino que además debería servir para consolidar un modelo, un modelo de salida desde la suficiencia de ingresos, pero también el reparto equitativo de las cargas distinto a la forma en que hemos enfrentado esta fase. Y luego hay otra. ¿Qué puede hacer un sindicato en una situación como esta? El desafío fundamental es el empleo. Creo que hoy es imprescindible. Creo que los salarios desde el empleo y desde la mejora de la capacidad adquisitiva de la gente cobre más presencia porque lo que necesitamos es impulsar la demanda interna en el país. El sector exterior funciona más o menos bien, mejor desde luego que hace unos años, pero no es suficiente para tirar de la economía. Necesitamos, y esa es la oferta, un gran acuerdo por el empleo donde los salarios jueguen otro papel distinto. Y la política fiscal, y termino con esta parte de las cuestiones que habría que hacer, debería ser el punto de apoyo de forma inmediata para dar protección a esos tres millones de personas que en nuestro país no tienen ningún tipo de ayuda del Estado ni esperan tener un salario de forma rápida. Usted menciona esos dos aspectos importantes, por una parte la política fiscal y por otra el empleo. Vamos por partes. ¿Usted sacó el asunto de la reforma laboral en ese encuentro con el presidente? ¿Se habló de la reforma laboral? Nosotros hemos hablado muchas veces y obviamente en un encuentro de esas características también sale la reforma laboral. Yo no comparto el análisis que el gobierno hace, es evidente que no lo comparto. Creo que el gobierno debería plantearse o replantearse algunas cosas. No tengo confianza en que lo haga, ¿no? Pero como yo tampoco puedo instalar al sindicato en una demanda que hoy por hoy no se va a materializar, que es la de la reversión de la reforma, que sería lo adecuado, al menos en algunos elementos básicos de la misma, el sindicato tiene que operar con el marco legal que existe, ¿no? Y por lo tanto, en este marco, creo que nosotros deberíamos hacer una apuesta por reforzar el papel de la negociación colectiva, que me parece capital, para impulsar desde allí la mejora de la condición de la gente, el empleo y también apuntalar el cambio de ciclo económico. ¿De la política fiscal usted cree que el gobierno va a tomar nota de muchas de las propuestas que hemos estado escuchando estos días sobre los sabios? De momento, el señor Montoro dice que no piensa compensar la bajada del IRPF con la subida de otros impuestos. Sí, porque esa es la orientación del informe de los expertos, una rebaja fiscal inmediata por valor de más o menos 7.000 millones de euros de imposición directa, pero al mismo tiempo recuperar esa pérdida de la imposición indirecta por una subida de los impuestos indirectos. Y es que el gobierno sabe, como supongo que lo saben los expertos, que llegar al 2,8% del déficit público en 2016, misión poco menos que imposible, en un contexto de débil crecimiento económico y sostener el Estado social generando condiciones para el empleo, es imposible con una rebaja de la recaudación fiscal. Espero que no le haga mucho caso al informe de los expertos y que escuche por los dos oídos. De lo que sí se habló en Moncloa fue de la reforma en este caso de la formación para el empleo. ¿Es una manera de reconocer que no se han hecho bien las cosas? En fin, la imagen mediática que tiene la formación es tremenda, tremendamente negativa. Yo creo que de forma bastante injusta, aunque seguramente desajustes se han producido y a la vista de la experiencia es necesario avanzar hacia otro modelo. Pero la sociedad tiene que saber que los recursos de formación en España son escasos, que todos los que están a disposición, todos no, 95%, nacen de las cotizaciones que se pagan en las empresas, que la formación de las personas en paro no debiera depender de esos recursos, tendría que salir de los presupuestos generales del Estado y que Alemania y Francia que son nuestras grandes referencias en el contexto europeo, invierten 30.000 millones cada uno de estos países y en España 2.000 en formación. Necesitamos un gran acuerdo de formación porque hay no solo los más jóvenes, una parte muy importante, varios millones de personas que están hoy en desempleo que no tienen los conocimientos, las habilidades profesionales adecuadas para en una consolidación del cambio de ciclo económico poder reinsertarse en el mercado de trabajo. Manuel. Sí, señor Toso, buenos días. Por centrar en un tema que ahora mismo está siendo muy polémico como son las protestas sociales, sobre la última que ha habido su opinión, primero dentro de la gente que organizaba estaba, porque ha quedado todo un poco diluido, estaba Comisiones Obreras y qué piensa usted sobre posible criminalización que se puede producir por estos incidentes absolutamente deleznables que se producen invariablemente al final de cada protesta. Sí, a ver, empezaré por esto último porque me parece preocupante, ¿no? Ahora, en lugar de estar hablándose del éxito que creo que lo ha sido y no ha sido protagonista mi sindicato, ha dado un paso atrás, se ha colocado en una plataforma, la cumbre social, apoyando, muchas organizaciones del sindicato eran visibles en las manifestaciones y tal, pero evidentemente no ha sido el sindicato el protagonista de la misma. Pero el éxito de la movilización ha sido indudable, en mi opinión, muestra que hay un clima de sensibilidad pública y de rechazo a las políticas que se están haciendo, pero ahora, claro, ahora se habla de la violencia, de los incidentes en la parte final de la manifestación. A mí no me gusta repartir culpas, no sé si yo no estaba allí, por lo tanto, no lo he visto en directo, si la responsabilidad es de la policía, de los mandos policiales, de los dirigentes políticos que dijeron hagan esto o de manifestantes violentos que habitualmente terminan infiltrándose en las movilizaciones masivas y acaban destrozándolas. Yo no comparto la violencia en absoluto, pero atención, en España, la gente percibe esto que dice el gobierno y propagan muchos actores, hay un cambio en la macroeconomía, estamos dejando atrás la recesión económica, no percibe los beneficios de ese cambio, cuidado, no estemos incubando una crisis social de proporciones que no suele manifestarse en el momento más duro de las crisis económicas porque la gente tiene temor, el temor a la pérdida del puesto de trabajo, el temor a no llegar a fin de mes, en fin, un montón de cosas y que es más fácil que se produzca en la fase final o en el inicio de la recuperación. Gracias, muy rápidamente porque si no María me hará como a Sergio Ramos me manda tarjeta roja tarjeta roja. Señor Fernández Toso, dos preguntas rapidísimas. ¿Usted se cree que no se puede pagar la deuda? ¿Usted se cree que no se puede pagar la deuda? ¿Qué opina usted? ¿Se puede el Estado, el Reino de España dejar de pagar la deuda? Yo creo que no, que no, este no debiera ser el planteamiento. Otra cosa es si toda nuestra deuda tiene legitimidad y si toda esa deuda debe recaer en las espaldas de la ciudadanía. pero claro, si el Reino de España anunciase que no va a pagarle la deuda vayamos cerrando el... El que es... Exactamente. En fin, creo que sería mucho más duro. Sí creo que Europa debería asumir que países como Grecia fundamentalmente, pero Portugal, España y probablemente alguno más necesitan de una reestructuración pactada de la deuda. porque creo que la deuda no es pagable en los tiempos en los que tenemos que hacerlo y compatibilizar esto con desarrollo de la actividad económica de forma suficiente para generar empleo y sostener las bases del Estado social. La recuperación drenando cuatro puntos de PIB para el pago de los intereses de la deuda será tan tibia que no producirá efectos beneficiosos sobre el empleo. Pilar Buenos días ha dicho usted que Suárez tuvo alguien que estuvo a la altura que el señor Carrillo enfrente el señor Rubalcabano está a la altura bueno habría que ver si el presidente del gobierno y el líder de la oposición están a la altura yo creo que es manifiestamente mejorable la acción política en nuestro en nuestro país pero claro España es más que dos partidos España tiene una asignación de competencias en el espacio territorial ayer por ejemplo que destacaron gran parte de los medios o están destacando hoy las palabras de Artur Mas en fin creo que como dicen los italianos manca finessa es necesario un replanteamiento en mi opinión del enfoque de la política real en nuestro país nosotros no somos un partido podemos hacer un aporte en el campo que nos es propio pero creo que la política con mayúsculas tiene que dar un paso adelante y tomar el toro de la crisis por los cuernos y gestionarlo a ser posible con políticas de consenso agradecemos a Ignacio Fernández Tosho que haya estado desayunando esta mañana con nosotros aquí en la 1 de Televisión Española muchísimas gracias por estar con vosotros muchas gracias ¡Gracias!